Aquí no se juega modernito, mi grupo es tu detrito Llévate tus comentarios, otra parte no los necesito Me basto solo pa' acabar con tu grupito de tontainas Esa falsa humildad me huele a ella muskina Soy una máquina pensadora Trabajo pa' sacar el máximo partido a esta computadora Rizo y rizo hasta que no haya otra manera Y se complique tanto que me cuesta hasta sacar una línea Vivo por épocas en las que me odiarás o todo lo contrario Soy como el azar, descubrirás la inestabilidad de ella persona Y aún así sabrás que sos más feliz que tú con toda esa lana Siempre acabé mal con mis exnovias Y lo mejor es poder ver cómo se desmejoran las artillas Mientras sigo en mi línea, por supuesto, refiriéndome al papel Carezco de superficialidad, la diferencia Esa hay quien llaman cuando hay algún problema No por ser la solución, si por romper esquemas Enfrenta a todas, todas, contra la ineptitud Pues Ali siempre tuvo problemas de actitud Esa hay quien llaman cuando hay algún problema No por ser la solución, si por romper esquemas Enfrenta a todas, todas, contra la ineptitud Pues Ali siempre tuvo problemas de actitud Dime por qué apuestas, te diré si perderás Estoy en la cresta aunque no me verás Sigo reacio a esas ideas Además paso de fans, de videoclips, de rollo gang Sigo bajo la sombra de ese árbol al que no te arrimas Sinceramente, las cosas no han cambiado tanto Los demás sobraban, ya que los de siempre seguimos en contacto Sigo en mis tres y no hay sesión Si tienes tú en ti no eres diferente Y menos antisocial, campeón Quieres enterarte de la última Ali vuelve fuerte y se la suda tu rúbrica A veces es mejor callar que demostrar lo obvio Ciertamente quien puede juzgarme por hacer lo propio Soy el único que se respalda en sí mismo Pa' corroborar cada historia que le cuenta al público Sométeme al polígrafo y estallará Por no aguantar la sobrecarga de verdad concentrada en mis párrafos Es a él quien llaman cuando hay algún problema No por ser la solución, si por romper esquemas Enfrenta a todas, todas, contra la ineptitud Pues Ali siempre tuvo problemas de actitud Es a él quien llaman cuando hay algún problema No por ser la solución, si por romper esquemas Enfrenta a todas, todas, contra la ineptitud Pues Ali siempre tuvo problemas de actitud Y si la inspiración me falla, acudiré al fraseo Escribo donde sea, cuando veo algo que llama mi atención Y merece una línea, mi mente ignia Se activa con rabia, siendo de mi labia la arma idónea Fatuo mi olfato no falla, fluyo con agallas Sobre lo que tenga, sin buscar medallas Dile que se atengan, a consecuencia de retar La fe que puse en mi persona Pa' aguantar hasta el final sobre la lona Antes prefería estar detrás Hacer las cosas sin hacerme notar Pero ahora quiero estar al frente de mis actos Y destacar por lo que hago No dejaré nunca más llevarse el mérito al que tengo al lado No me atrean tus recomendaciones lamentables Movidas por una falsa amistad impresionable Ocúpate de que tu rap se salga de la órbita O orbita alrededor de los demás, siendo un planeta